En este video te traigo un nuevo código en Epic Minigames con el que podrás conseguir estas fabulosas chispitas Chispas, 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 chispas Idiota, idiota, cállate Pues bueno chicos, un saludito a Cristal y también a Matías Pro por haberse unido aquí al juego Bueno chicos, antes de comenzar este video no olvides regalarme un fabuloso like Además no olvides suscribirte a este canal para no perderte los mejores códigos de Roblox Bueno chicos, para poner el código y conseguir estas fabulosas chispitas gratis en el juego de Epic Minigames Vamos a ir a la casita y aquí vamos a poner el código Así que bueno, el código sería Sparkling Pink Así es, unas chispitas rositas Así que bueno chicos, pues hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho trayendo este nuevo y fabuloso código aquí en Epic Minigames Si te gustó este video ya se les apoya con un buen like Además no olvides suscribirte a este canal Y recuerden chicos que mi nombre es Klau y nos vemos en un próximo video Adiós